Y quiero dar inicio a este programa de un nuevo despertar en este día con un himno bellísimo de la liturgia de las horas que a su vez es un canto. Yo sé que cuando lo escuches te vas a familiarizar. Este himno es utilizado como el canto de entrada de la Eucaristía en muchas parroquias. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga a sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven, en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Señor Jesús, en este día tan especial como todos los días, te damos gracias. Esa es la actitud que brota de nuestro corazón. Gratitud. Porque en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil, tú nos has llenado y colmado de bendiciones. Gracias, Señor. Y a ti, María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, quiero elevarte un Ave María por todas las personas del mundo entero, de manera especial por aquellas que están enfermas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Y quiero invitarlos a meditar en el Salmo 118, un Salmo bellísimo que dice así. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te invoco de todo corazón. Qué rico hacer nuestras estas palabras del salmista. Invocar a Dios, llamar a Dios, pero de todo corazón. Es decir, con fe, con esperanza, con mucha confianza. Eso significa de todo corazón. Segundo, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito sálvame. Mis amores, gritémosle a Dios que nos salve, que nos rescate, que nos libere de tantas situaciones que no nos permiten ser felices. Hay muchas situaciones personales, familiares, laborales, etcétera, etcétera, que nos quitan la paz, que no nos permiten ser felices, que nos esclavizan. Por eso, grítale al Señor, grítale que te restaure, que te libere, que te sane en este día, que te haga una persona muy, pero muy feliz. Y la felicidad no son las cosas materiales. La felicidad es la conciencia de Dios en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que la Santísima Virgen María interceda por ti y terminemos con una oración a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. No olvides compartir el video.